No te rindas Recuerda que el principio siempre será la parte más difícil Ya teniendo en cuenta esto ya estamos listos para hablar de lucha libre y más lucha libre entre aficionados Uno de los personajes que está dando de qué hablar en el grande y extenso universo luchístico es el de DMT Azul Gladiador que se le ha visto en diferentes facetas y que empezará a destacar en este deporte bajo el nombre de Diamante Azul Pero para poder entender un poco de su carrera y su actualidad tenemos que hacer un poco de historia Se habla de que su primer contacto con este deporte lo tuvo desde muy pequeño junto con su hermano Ya que su abuelo era muy apasionado en este deporte Esto ocasionó que desde muy niño tenga pósters de lucha libre de los noventas en su cuarto Junto con figuras de gladiadores de esos años Por eso DMT Azul considera que el espíritu de la lucha libre ya lo tenía desde una temprana edad ¡Gracias! 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 Entonces este... O otra vez los chavitos los dulces y todo este rollo que yo me seguía aventando encima de ellos Entonces yo lo que veía en televisión lo hacía Ahora su acercamiento ya con los deportes de contacto lo tuvo gracias a su madre Ya que ella trabajaba en un gimnasio Donde DMT Azul entrenaría box por ahí de cuando este tenía 12 años Pero por comentarios de su coach Héctor Mora lo convence de entrenar lucha olímpica Donde empieza a tener grandes logros en este ámbito Entonces eso me llevó a hacer campeón nacional Fui a un mundial Estuve viajando muchísimo dentro del ámbito de la lucha olímpica Y siempre tuve un lugar bueno dentro de México Entonces fui seleccionado nacional, entrené en el Comité Olímpico Mexicano Con Abel Cortés ya falleció Pero pues uno de los grandes entrenadores de aquí de México Héctor Mora, su hermano Torpan Mora Y todo ese gremio logístico La verdad es que yo si volviera a nacer Volvería a agarrar la misma carrera deportiva Pero su acercamiento a la lucha libre sería años después Gracias a un amigo en común que lo invitaría a entrenar a la Arena México Con Tony Salazar Y gracias a su conocimiento previo con los deportes de contacto Pasó del entrenamiento básico al profesional muy rápido Pero como saben amigos, en este deporte se tiene que pasar por todo un proceso Y DMT Azul no iniciaría con este nombre Ya que se habla que gracias a Durango Padre de Durango Kid Empezaría utilizando el nombre del Romano Luché con ese primer nombre de Romano Ahí fue mi debut en las luchas de regalo En la Coliseo Las luchas de regalo que antes se hacía creo que los domingos Y no estabas en el cartel Simplemente te decían Te vamos a dar oportunidad para que te vea la gente Y vean cómo reacciona Y que te vean los que estaban de encargado Entonces dije, ah pues chido Entonces me fue muy bien Yo creo que les gustó porque me dieron otra segunda de regalo Obviamente ya cambié un poco mi atuendo Me puse unas mallas que me ayudó mi mamá a confeccionar y todo este rollo Me subí a luchar con esas mallas ya más a gusto Pues en mi cuerpo un poco más delgado, obviamente, atlético Y pues les gustó Con el paso del tiempo El Romano seguía entrenando Hasta que una oportunidad llegaría para tener un nuevo personaje Y un nuevo rumbo en su carrera luchística Ya que don Francisco Alonso lo mandaría a hablar Y le propondría un interesante proyecto No te voy a hacer el cuento largo Tengo un proyecto para ti Así y así Mira, ya me saca tres papeles Y me dice, es el metro Vas a representar un periódico Y se vamos a dar aquí proyección Todo el rollo y la chingada Y aceptas o no aceptas Ya, pues yo obviamente le dije que sí a la primera Que sí, cuando puedas, hoy mismo Ay, genial, así me gusta Me dijo, así me gusta Venga Me mandó a hacer el equipo Esto lo limitaba con otros medios de comunicación Y su proyección Se veía muy reducida Por lo cual No se le veía mucho futuro con este nombre Pero por cuestiones del destino Por poco termina convirtiéndose En una versión de Blue Demon Ya que por propias palabras de este gladiador Alejandro Muñoz Lomelí Hijo biológico de Blue Demon Aparentemente buscaba lanzar Una nueva versión del personaje Denominada Blue Demon Cut O código Blue Demon Y el que podría darle vida Era el gladiador conocido hasta en ese entonces Como El Metro Y ya con todo el dolor de mi corazón Al señor Alejandro Le tuve que decir que no Le dije de todo corazón Gracias por el honor que me acaba de conceder Pero la verdad No Muchas gracias Se lo agradezco No sé si estaba sepultando mi carrera en ese momento O estaba haciendo las cosas bien Pero yo en mi interior dije Estoy haciendo lo correcto No voy a agarrar a un hombre Que no me corresponde pelear Yo esa herencia pues no la quiero Había sido mi abuelo Digo a toda madre Yo me lo pongo a huevo Y se lo quito a quien sea Pero no era el caso Entonces yo no iba a pelear Con Blue Demon Jr. Que tiene ya un estatus fuerte Como el hijo del santo Como un continuador de una leyenda Me iba a meter yo solo en la pata de los caballos Entonces dije No, no lo quiero Gracias de todo corazón Pero no lo quiero Pero gracias a la decisión De no aceptar el nombre De la variante de Blue Demon El señor Francisco Alonso Tomó la decisión De cambiarle el nombre Y quitar el personaje publicitario De Metro Ya con este cambio Diamante Azul Comenzaría a captar La atención del público Ya que muchos fanáticos Le buscaban un parecido Con Blue Demon Jr. Pero que escribiendo Su propia historia Del Diamante Azul Se empezó a abrir paso En este deporte Ganando el campeonato Del club de coralillos El torneo La Leyenda Azul Del año 2012 Ganó el Grand Prix En el año 2017 El torneo De parejas increíble Del año 2019 Junto con Tiger Ganó el campeonato mundial De parejas Del CMLL En dos ocasiones Una junto con Atlantis Y la segunda Junto con el Valiente Ganó el campeonato De peso completo Del Distrito Federal También conquistaría El campeonato nacional De tercias En dos ocasiones La primera Junto con Máscara Dorada Y Stuka Jr. Y la segunda Junto con Delta Y Stuka Jr. También ganó El campeonato histórico De peso completo De la NWA El campeonato Del Occidente De peso completo Y el campeonato Nacional De peso completo Pero en cuestiones De apuestas Una lucha Que marcaría Un antes Y un después Para este personaje Sería el duelo Máscara contra Máscara Ante una versión Nueva del personaje Icónico De Pierrot Que en ese entonces Fuera personificado Por Arturo Muñoz ¿Pero qué pasa? Pues sí Mi gran oportunidad Fue con la bestia del ring Entonces yo pienso Que la lucha inicial Era Máscara Contra Camilleros Contra mí Pero pusieron A su papá Por defender Al niño rizado Y me ponen a Pierrot Entonces imagínate Una gran Como dices Gran lucha De pesos completos Pero la neta Es que estaba Yo unos días antes Desde una semana antes Que me avisan Que iba a tener Una lucha De Máscara Contra Máscara De Máscara Contra Máscara En mis sueños Mi subconsciente Soñaba que entraba El ring sin máscara Yo O se me olvidaban Las botas Tuve varios sueños Así De ese estilo Raros Mis mayas No están mis botas Ya me están anunciando Tengo que bajar Y no tengo botas Entonces despertaba Muy espantado Y decía ¿Qué pasa? Pero todo esto Es adrenalina Que traes Por el compromiso Entonces al momento De esa lucha La neta es que Yo dije Tengo que ganar Iba con esa mentalidad Ganadora ¿Por qué? Porque Pues imagínate Ganar una máscara En Arena México Es algo Muy bueno Para tu carrera O perderla Te puedes apuntar ¿No? Entonces estaba Con que sí Con que no Y Ay güey Ese día Estaba muy muy nervioso La neta es que Te lo puedo Lo puedo decir Estaban comiendo Los nervios Pero Tuve el tempré Ya cuando Iniciamos Y el primer chingado Se te quitan Todos los nervios Haz de cuenta Que ya estás Enfocado en tu trabajo Ya estás enfocado En lo que iba a hacer Muchas cosas No resultaron Este Yo quería una lucha Pues más fluida Más buena Se fue dando La neta es que se fue dando Esta lucha Este Entró Rouge En varias ocasiones Se hizo un burlote Entró Corleone Los tenían hartos Entra terrible también Los corren Y pues bueno Me corono ahí Aprovecho el momento Y le meto un suplex Que no se pudo levantar La neta es que Casi lo desnoco Al perrot Y este Le gané la máscara Entonces en ese momento Estuvo Súper Súper Pues imagínate Fue lo mejor Que me pudo en mi carrera Una máscara En la arena En México De esta forma Diamante Azul Se ganaba los motes De la joya Del CMLL Pero el rumbo De su carrera Cambiaría con el paso De los años Ya que debido a que Este se sentía estancado Y con la situación De la pandemia Que se comenzaba a vivir En el año 2020 Diamante Azul Pasaría a escribir Más páginas En el libro de historia De la lucha libre Para el ambiente independiente Y la empresa AAA Entonces ¿Saben qué? Pues yo ya estoy Un poco harto de esto Yo la neta Les agradezco Todo lo que Lo que hicieron por mí Pero Pues tengo que irme Ya no me sentí a gusto Ya llegaba a la arena El viernes Y dije Güey Lo mismo Desde la primera Hasta la última lucha Yo quiero hacer Otras cosas diferentes Ya no quiero Yo quiero salirme del corral Estar con la gente Hacer cosas diferentes Otro estilo de lucha A lo mejor De los luchadores Y ya fue como Di las gracias Doy las gracias Al señor Salvador Y digo Pues sabes que Hasta aquí Al momento que salgo Me habla la federación Me habla Nacho De Crash Y me habla El triple A Nadie sabía Así como que te digo Los tiempos de Dios Son perfectos Y se abren Todas estas puertas Fui invitado Luego Ah ya saliste Fui invitado A mi primera lucha En la arena López Mateos Iba en contra De Blue Demon Junior Y digo Wow Debido a esto Es que el diamante azul Tendría que cambiar De nombre Ya que el registro Del personaje Le pertenece Al consejo mundial De lucha libre Por lo cual A partir de este momento Sería conocido En este universo luchístico Como DMT azul Lo tuve que adoptar A la fuerza Porque con el diamante azul Iba a tener problemas Yo les dije Aquí está su Aquí está su personaje Muchas gracias Bye bye Entonces Con mi amigo Ferdi Estuvimos viendo Nombres Y cuál será bien Cuál será bien DMT También lo vimos mucho Con mi esposa Y todo este rollo Estuvimos viendo Y dije Ah pues DMT azul Pues ya La gente me relaciona Como diamante azul Pues hay que ponerle el azul ¿No? El diamante Pues sigue igual Y nos gustó Vamos a ponerlo A ver qué pasa Y fue como una prueba Y le gustó a la gente ¿No? Entonces se hizo un ruido DMT azul Y les gustó a la gente A muchos No les acaba de convencer Pero Pues dije Oye Es fácil Está práctico Y está explosivo ¿No? Algo así como Lo que quería hacer Pero al hacer estos cambios Se desataría Toda una controversia Por el campeonato nacional De peso completo Ya que la comisión De lucha libre De la Ciudad de México Lo desconoció Como campeón Lo que armó Todo un debate Entre los fanáticos Sobre los llamados Campeonatos nacionales Fantasma dice Que hice una lucha En Oaxaca Que llevé el cinturón Y que no les amicé Esa es Falso ¿Por qué? Porque esa lucha Fue por un campeonato Que se llamaba Club Coralillos Que de hecho Ahí tengo el campeonato Fue contra Último Guerrero Ok No fue No fue una Fue la comisión De Oaxaca Entonces No fue una lucha Chocolate Estuvo avalada Exacto La segunda Creo que fue Por el tiempo Que no lo expuse Según ellos Que el último Que lo gané Fui yo Un campeonato nacional Y al primero Situación del campeonato Todo esto Y él Y él Posteriormente Empieza a llorar Que lo masacramos La verdad La verdad es que Es que En un mano a mano A la cual pertenece Vamos a la sección Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Sigan mi dedo Sigan mi dedo Que nombre les gusta más DMT azul O diamante azul Bye Música 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 Música